Los tapetes microbianos son unos ecosistemas extraordinarios que se establecen en las zonas de contacto entre el medio acuático y el terrestre. Principalmente en las costas resguardadas de mares templados o cálidos. Están considerados como ecosistemas mínimos, formados principalmente por bacterias y cianobacterias que se estructuran en capas muy finas en función de sus especiales requerimientos ecológicos. Música 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 Los científicos consideran a estos ecosistemas como los primeros ecosistemas establecidos en nuestro planeta. Música 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 Música